Conocer el amplio abanico de posibilidades que existe en la atención sanitaria urgente es el objetivo de las jornadas que organiza por tercer año consecutivo la Facultad de Enfermería de la Universitat de València. Todo este grupo de técnicos, tanto de la UME como de Cruz Roja, que también voluntariamente, como los del SAMU, nos aportan la experiencia, aparte de su conocimiento teórico. Es el primer contacto con este mundo de las jornadas científicas. Empiezan a enfrentarse con la posibilidad de que un día quizás deban leer una comunicación, presentar un póster. Esto es también muy interesante porque les adentra en el mundo de la investigación. Unas jornadas en las que se han tratado temas como la falta de acceso de las mujeres embarazadas en zona de conflicto, al área en la que actúan los profesionales sanitarios y las ONG. Intentamos trabajar con unidades móviles, muchas veces camufladas, que no parezca un hospital o una ambulancia, y intentamos llegar a los lugares donde ellas están. Pasa por la educación, intentar que entiendan la importancia de tener un parto seguro. En muchos sitios en los que trabajamos hablamos de mujeres que han tenido muchos embarazos anteriormente, con lo cual el riesgo en el parto aumenta. La UME es quizá la cara más social de las Fuerzas Armadas. Acceder al cuerpo sanitario es otra posibilidad para el alumnado. A mí lo que más me interesa es lo del ejército, porque nos contaron que en el ejército también había oportunidad de trabajar, ir de fuera y ayudar a las personas. Entonces, es lo que menos hemos tocado en la carrera. Tiene que presentarse a una oposición militar con una serie de pruebas, un psicotécnico, un tipo test y después unos exámenes físicos, de ejercicio físico y después de inglés. Y entonces entraría en calidad de alumno y pasaría un año escolar y al año terminaría siendo un teniente enfermero. Trabajar en el SAMU es una de las aspiraciones que más se repiten entre el alumnado de enfermería. Las emergencias es algo que siempre me ha llamado la atención y nada, estaba esperando también este cuatrimestre para empezar las prácticas en la ambulancia, en el SAMU, y sobre todo el primer contacto con el paciente. En la Comunidad Valenciana se puso en marcha hace un año la Coordinación de Enfermería en el Centro de Información y Coordinación de Emergencias, el CICU. Dedicamos a la gestión de transporte secundario, transporte interhospitalario, que es el que se realiza desde un hospital o centro sanitario a otro. Hay mucho aumento, mucha demanda de este tipo de transporte. Falta de cama, pruebas diagnósticas, pruebas complementarias, atender las demoras de la atención de los PAC, de los puntos de atención continuada, para ver si podemos llamar al domicilio y hacer un segundo triaje, para ver si la prioridad de ese paciente ha cambiado. Estas jornadas suelen ser el punto de partida de una serie de prácticas con simulación en escenarios diversos. Una de ellas es en la Unidad Militar de Emergencias. Aproximadamente en grupos de 50 nos trasladamos a la Base Militar de Vétera. Allí con las instalaciones que dispone la UME para hacer simulaciones de rescates urbanos en edificios colapsados o edificios incendrados, hacemos una serie de simulaciones, hacemos también un ejercicio de triaje. Llevamos varios años colaborando en la formación de los estudiantes de enfermería. Somos cinco oficiales enfermeros, algunos se han formado en esta universidad, otros en otras, pero parte de esa vocación de servir que tenemos es también facilitar a los alumnos el acceso a unas instalaciones y a unas prácticas que de otro modo no tendrían. Por todo ello, la UME ha recibido un reconocimiento por parte del Consejo Social de la Universitat de València.